Marimar, mi costelita soy, con mis abuelos crecidos... ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde va Pulgoso? Oye, ¿y tú Pulgoso qué haces aquí? En la torre, se le cayó el teatrito a Marimar. ¡Ya! Mira que la niña Marimar se va a enojar conmigo. ¡No vencer! ¿Tú también aquí, corazón? ¿Qué significa esto? Ya acabas de nombrar a Marimar. ¿Dónde está? ¿Dónde? Con que bella el dama, ¿verdad? Niégame ahora que eres Marimar. Y que esa niña que tienes en tus brazos es mi hija. ¡Anda! ¡Niégamelo! Pues sí, soy Marimar Pérez. ¿Tienes algo que reprocharme? ¿Cómo te has divertido, verdad? ¿Crees que hay derecho a jugar así con alguien? ¡Inclusive con mi hija! ¿Este no es el lugar indicado para hablar de esas cosas? Cualquier lugar es bueno. Tú y yo tenemos mucho que hablar. ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Absolutamente nada! ¡Déjame en paz! Ahora soy una aldama. ¡Bella! ¡Bella o Marimar! ¡De mí no se burla más ninguna de las dos! ¡Ay! ¿Qué es lo que quieres? ¡Eso está por verse! ¡Donde viva mi hija yo puedo entrar! ¡No te creas! ¡No te va a ser fácil entrar a la casa de la prometida del gobernador de Valle Encantado! ¡Ni a ti ni a mí nos conviene el escándalo! Quiero que hablemos claramente. ¡Va a verme en Valle Encantado, club! ¡Iré a tu casa! ¡Mi casa no puedes entrar! ¡Vámonos de aquí! ¡Espérate! ¡Ya, ya, ya déjala! ¡Pero no hemos hablado! Vamos a tomarnos algo. Ahora sí que me hace falta. ¡Vamos! ¡No que no! Tú y yo tenemos que hablar. Bella o Marimar. De mí no se burla ninguna de las dos. Ahora es cuando en verdad empieza mi lucha. Definitivamente necesito la protección. La protección del gobernador. De Valle Encantado. La protección del gobernador. La protección del gobernador. La protección del gobernador. ¡Gracias!